Regresamos a través de la Z107.3 cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos y en esta mañana les tenemos grandes promociones Keila Caballero presenta su más reciente producción discográfica titulada Veneno en la cual tienen grandes temas como Atrévete, Dama de Hierro y Entre Más Así que llama a nuestra línea de contacto 5259-0829 y 5259-2391 A las primeras 10 personas les vamos a regalar la producción discográfica de Keila Caballero y poder escuchar desde tu casa estos temas 107.3 salvajemente navideña 9 de la mañana con 13 minutos ¡Suscríbete al canal!